El Padre se hace uno para cada uno de nosotros Y dialoga contigo sin descuidar una palabra Ni un sentimiento del diálogo con nosotros Con millones al mismo tiempo ¿Te imaginas el tamaño de Dios? El Padre está en cada una de las galaxias Y vigila la evolución Es decir la creación continua En cada una de sus fases En realidad Dios no descansó el séptimo día ¿Tienes idea de la capacidad de Dios? Y no habrá fin del mundo Porque no habrá fin de Dios Habrá fin del planeta tierra Y del planeta sol Y de muchos planetas Pero el universo seguirá expandiéndose Estirándose Más Y más Y más ¿Comprendes la eternidad de Dios? El problema no es solo ser o no ser El problema es creer que somos dioses Y seréis como dioses Poderoso Santo Dios Renacer